saludos vigentes estamos en esta sección esperada en mí en mi canal de youtube los trancasos de john berry y hoy hoy de peña a peña señores la gente que pide esta sección john berry que suelte la cabina que con peña guava peña guava está viernes sábado y domingo verdad para que la gente pueda disfrutar pero tuve que romper el esquema y ponerlo con la gente que escribe en los mensajes de peña a peña jose franco primo digamos que no yo creo como tú para que desde ese asiento tú estás creando estrada en el ambiente político dominicano por dios tú me estás preguntando que por qué va a actuar vaticinado lo que es lo que va a pasar o lo que podría pasar y todo se está dando al pie de la letra vamos primero a empezar tú tienes tres funciones en el espectro político en república dominicana tienes junto podemos que es junto podemos juntos podemos va a ser ahora antes de juntos fue primero la plataforma electoral para el año 2020 que a nivel senatorial y a nivel municipal unificó la oposición o sea a los partidos que repartaban la condición de la fuerza del pueblo y los partidos que estaban repartiendo al partido revolucionario moderno y que produjo el tsunami electoral del año 2020 junto a todos a la junta podemos en esta ocasión va a ser la plataforma electoral para llevar las candidaturas preferenciales y plurilominales de los partidos emergentes minoritarios reconocidos y no reconocidos o sea como como los partidos como los partidos como los partidos insistieron en mantener en las candidaturas preferenciales de diputados regidores y vocales ninguno de nuestros partidos va a ir en la boleta a nivel de candidaturas plurilominales y preferenciales de ningún partido mayoritario ni del prm ni de la fuerza del pueblo ni del pnd de ninguno de estos tres partidos nosotros vamos a ir en ninguna de las boletas de diputados regidores y vocales todos los demás partidos vamos a tratar de unificarnos todos más partidos tengo la boleta común lo llamado minoritario podríamos decir pero sí porque somos pero en el espectro de la nacional de la boleta física vamos a hacer 85 90 por ciento de la boleta llegaba 1200 millones este año hay 1080 millones que tocan a los partidos mayoritarios tú no crees que no se ve como bien como darle tanto a los grandes y tampoco los pequeños porque el planteamiento de la junta es que se entre un 70 por ciento a los partidos mayoritarios 30 a los partidos minoritarios emergentes son correctos y es lógico vamos a ver si ahora con la reforma a la ley 33 18 la ley del partido político podamos lograr 113 partidos estaban buscando reconocimiento sólo cuatro pudieron pasar según la junta central electoral hay 104 pero no solamente son partidos sino movimientos y algunos no depositaron documentos y son una solitud pura y simple me imagino que conocerán algunos hasta ahora tengo a varios amigos nuestros que parece ser que ya han trabajado con tiempo lo que tiene que ver con el proceso de su sitio de inspección de su membresía en el caso del partido plaza democrática de grafic ruido de grinnin morrison de nuevo camino primero primero la gente el amigo antonio martes y hay otro partido que es cierto yo no en el alentín no pasó no porque usted está lo llevó ahora la justicia social lo llevó ahora me imagino que también te podrá tener lo cumplir con los requisitos que establecer la ley así que llegaba hablamos de junto podemos el foro permanente para que una asociación de lucro establecida incorporada legalmente de cárcel más de 10 años que unifica a todo el sistema de partidos para los fines institucionales no partidas no electorales no de campaña si los temas institucionales estamos todos unidos hay un grupo no eso no hay no se habla nunca ni de campaña aunque es un sindicato hay otra parte se está formando un bloque de partidos de oposición no estamos articulando además de juntos podemos estamos articulando que el punto podemos no tiene que ser es una plataforma electoral neutra no tiene que ser de oposición o sea los partidos que pueden participar juntos podemos con boleta común a nivel de diputados de los vocales no tiene que ser precisamente de oposición hasta ahora es la decisión que tiene la estructura que está armando junto podemos ahora si estamos comenzando a articular lo que se llamará próximamente lo haremos en público la coordinadora electoral opositora para ganar y gobernar esta coordinadora electoral opositora es para tratar de llegar a acuerdos de toda la oposición en las candidaturas uninominales directores distritales sea directores distritos municipales alcaldes senadores y la presidencia presentamos vamos a trabajar lo para lograr construir esa unidad entre todas las fuerzas políticas para llevar candidatos comunes alcaldes candidatos comunes directores distritos candidatos comunes a senadores y vamos a tratar de ver si podemos llevar una boleta como una dupla presidencial para la elección del 2024 tú crees que habrá una segunda vuelta por lo que tú divisas con la experiencia que tiene perdiendo de perdiendo de perdiendo la alta hoy si hay segunda vuelta vamos a ver dependiendo si nos grabamos con una unidad en el nivel presidencial no habrá segunda vuelta cuando hablamos ahí es que entramos la discusión de yo cuando hablamos a nivel presidencial estamos hablando la voluntad de las bases y la voluntad de los candidatos para por encima de la voluntad de las cúpulas y hay otro indicado varias veces que papá siempre me decía que cuando no había unidad dentro de la cúpula del prd entonces él iba a la base para que impusiera la base impusiera a la alta dirección lo que quería los dirigentes porque al fin y al cabo todo un problema de lo que tiene el comité político del prd ni la dirección política de la fuerza del pueblo esto es un problema de lo que tienen sus bases sus dirigentes entonces ellos lo pueden imponerle como no lo pueden poner a los reformistas no le pueden poner un acuerdo más si al prd cuando la base reformista es pro 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 perder pero yo creo que es una realidad que llamaba veo partidos que ya están hablando de alianza en este caso voy a hablar del pri ayer la comisión política de una declaración de que ellos no están apoyando esta alianza con este partido yo no yo no yo no me indicó los asuntos de los partidos por un problema pero que es algo que tú contaba con eso no 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 le contaba con esos partidos no no mira déjame explicarte a mi son mis amigos y yo respeto lo que ya me estoy lo puedo asesorar le puedo decir lo que yo le puedo convenir o no cada partido decidan finalmente lo que yo quiero hacer ahora lo que sí está claro que si el gobierno quiere llegar a acuerdo con mis amigos con esos grandes amigos y gente muy buena tiene que darle entrada al gobierno que el gobierno puede pretender que yo cuando tú dices que hay que darle un decreto a sonrilla un decreto al gallo un decreto a marisa y nosotros entramos en 2007 por el problema con la diferencia la diferencia había muchos y ahora hay poco hay uno ser ese nosotros fui yo que me ocupe de eso nosotros le dimos el trabajo el 5s y nosotros estamos vuelto a perro corporal entramos el partido de la cientista nacional que hoy el partido socialista verde a perder un momento todo porque ya que se hace el gobierno cuando otro gobierno con el problema ellos tienen que entrar los gobiernos porque yo creo que son partidos con compromiso pero claro que como usted le va a hacer un partido al gobierno del gobierno no se promete hermano el gobierno se ejecuta como nosotros cuando yo como coordinador del bloque progresista fui articular los acuerdos a donde yo entré hicimos acuerdos donde hicimos acuerdo le cumplimos su acuerdo entonces tendría que yo deben de entrar a mi amiga marisa de vendieran de entrar a mi amigo sorrilla al día con ti todos y yo quiero su apoyo pero si yo no lo están como ellos quieren que la base de sus partidos los respaldes es una cosa y lógica y lo llevaba dicen que el que pasa de la oposición al gobierno tú saliste del pd prácticamente tú saliste de la oposición al gobierno todos no aguantan la oposición no lo que pasa es que por una de comisión personal o sea mi comisión era de que había que mirar el camino y el sector de la corriente del del presidente en ese entonces tuvo una actitud de dividir su partido y de aquí por ende nosotros tuvimos que tomar la decisión al margen de que se muera mi interés ni tampoco de violenta hay que decir la verdad tuviera que eso de leonel le pudo haber evitado también ese rompimiento por el punto de vista de rompimiento y cuando quisieron abusar los castillos mi hijo de por dios porque que está claro que yo le podría haber ganado lo dice aquí no seguro puede decir pero le de una comunidad no no la venía de cerca entonces tú crees que al final haber y leonel se van a sentar y por obligatoriamente tiene que estar en el cuerpo es que no hay de otra mira es que no hay de otra que la unidad porque porque la unidad es lo que quieren las bases de que los dirigentes las encuentras están diciendo si tú encuentras a los peleistas tienen unidades pues cuenta los polémicos tienen la unidad con la unidad un hecho por la unidad está en las bases y en la dirigencia de un partido me llevaba cuando tú hablaba de los de los decretos de la de participación a los partidos tú conoces a la base del prm que el propio prd esa gente no coge el corte que tú le traigo uno de la calle que fue de ello o en oposición y que vuelva ahora a tener una institución después de tenerla pues entonces que se olviden de proponer de acuerdo a ellos porque yo no puedo hacer el acuerdo y yo no vale pero ya lo van a pagar que no van a su cosita en efectivo y su nombre de eso yo no sé ni puedo ni puedo ni puedo decir que eso va a suceder ni creo que ninguno de esos dirigentes políticos se preste para eso porque yo no creo que yo pueden prestar para eso porque lo primero que la ley de partido establece de que tú tienes que hacer hace una convención y esa convención se supone que los dirigentes van a votar por esa convención para apoyar el pacto con el prm el programa participó en el gobierno porque cuando nosotros hicimos el acuerdo nosotros le dimos la participación del gobierno 3 4 nombramos en el 2007 nombramos a una gran parte de esos partidos entramos al gobierno le dimos partidos porque el partido entendió y el presidente dio de que para ganar lesiones necesitábamos fortalecer la vida y porque ahora no se puede a yo no sé es un problema de ello porque el partido tiene mucho pop y ahora tiene un problema con la base bueno pues un problema que ya tú sabes y uno no te lo sabes ahora lo inteligente ahora yo entiendo que el presidente luis abinader siquiera acuerdo con su partido va a tener que va a tener que dar entrada porque mira al que no dejara el gobierno se va a ocupar un problema de una superior electoral la mayoría si tú estás fuera del gobierno y tú dices que vas a pactar con el gobierno y no le dan participación a esos dirigentes del gobierno que va a pasar ahí que es parte ese partido se tiende a dividir en dos posiciones entre los que están de acuerdo que se vayan para el prm aunque no le den nada y lo que dice estamos la oposición si no me dan como quiera es una realidad ya no es un problema serio es un problema que afecta el casi el sistema político bueno pues no es un problema pero 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 que no tiene que yo que tengo que nombrar y darle participación me llamaba el palacio está muy herido con lo con la participación tuya en esta sección y porque aquí ya porque dicen que tú tienes una es una manera detonante de hablar de la política dominicana y no reconocer lo bueno como que no probaba lo primero que le mandaron una invitación antes de ayer el presidente fue a mí porque participó la mandélico mío para actividad que hacían que tienen el día de ayer el gobierno para lo institucional y cuenta conmigo mira para los temas de gobierno para los temas de la nación para los temas de solución problemas para su tema inclusive personales de prensa de respuesta conmigo no me interesa parte del gobierno del cambio no me interesa ni me interesará ni mañana ni pasado ni nunca usted no sabe que no participó esa gente que tiene problemas son amigos míos tiene problemas pero tu papá no pudo unificarnos en esta mortifica mucho la que danilo como que opine si vamos de alianza porque si se ahorrarían dinero se ahorrarían tiempo y es el miedo de la mano lo que pasa es que normal lo que está haciendo a ver lo que está haciendo de uno más tratando de ver si entre cuatro meses que lo que le queda eso a veces posiciones de su candidato eso está bien yo lo veo bien lo que está haciendo a ver porque los 90 120 días de prueba son libre competencia son normal los números como los los solos de él sólidos por encima de 34% en todas las encuestas 34 que se sienten y 4 de luís no es cierto pero en donde por su casa hasta que 54 porque 50 y 2 en el momento como aca de cuantibuano o provee acá por todos como tonto con todo favorable mira con la marcha verde la calle con las elecciones que había sido suspendida con un empoderamiento de la sociedad civil en contra del gobierno los poderes fáticos a favor, los gringos a favor ¿qué faltaba? el curso más que el gobierno entonces dígame usted la inflación afecta al gobierno pero vea que la gente vota se llaman votos estomacales mira Peñagua una pregunta, tú que conoces ahora me acordé, una señora de Boston mira, en un caso que Guido se presente quisiera que tú me des tu punto de vista Guido se presentaría con un 10 que saque Guido ellos le suman que tiene un 10% ¿puede hacer un daño Guido dentro del periódico? bueno, yo no sé Guido estaba aquí, mi hermano yo lo quiero mucho estaba aquí al día de la noche conmigo yo lo quiero muchísimo, una persona bueno, si yo voy a una primaria con Guido no va a ser tan buena como ellos piensan la expresión del disgusto la gente cree que es un problema de Guido la expresión del disgusto tú vas a ver si haces una primaria tú vas a ver el porcentaje que vas a sacar aquí entonces vas a quedar sorprendido y eso podría afectar en una campaña yo no sé si eso va a afectar no, la experiencia que tú tienes porque tú conoces ese partido cuando se llamaba PRD yo no sé siempre ha sido así que tú quieres eso siempre ha sido así eso es lo que usted dice que tú no puedes entrar en esa coalición ¿es qué? digo, no, no puedo decir que de esa agua no va a beber pero ¿cuál coalición? a la coalición del PRM pero yo, cuando Luis vino aquí a mi casa y me pidió que lo ayudara para armar las boletas municipal y senatorial yo lo complací ya le dice ya yo lo complacía y con eso lo logró ganar el gobierno ya yo complacía la misma ¿verdad? ya yo no tengo que ya hasta ahí llegué yo nunca estaba cero pacto político hasta ahora no, porque ya estamos ya estamos estamos en hacer el frente lo que nos conviene a los dos es llevar el medio pleno ¿por qué? el que arma sabe desarmar que es el problema del gobierno ¿por qué medio gobierno? ¿por qué hay que ser medio pleno? porque Lionel ¿verdad? es un competidor pero es un salvador también siempre tú le he dicho ¿collo? ¿un problema? porque imagina que hayan los pueblos de guita ¿qué pasaba ahí? se está hablando de la estructura del P, de la fuerza del pueblo que hay en la debilidad de ese partido y lo reconocen muchos dirigentes no, porque no es un problema de dirigencia no es un problema de militancia porque la base mayoritaria de la oposición es pueblista en este momento no es un problema de militancia es un problema de reconocimiento público cuando tú haces una encuesta ¿verdad? y tú preguntas por eso son senadores alcaldes, diputados de larga data tienen que conocerse más que el dirigente de sonrino nuevo entonces tienen reconocimiento público no apoyo cuidadito pere porque hay mucha gente que entiende y que confunde reconocimiento público con apoyo y entonces los PLDistas que se quedaron en el PLD tienen mayor nivel de reconocimiento público porque fueron senadores fueron alcaldes fueron diputados de larga data y por ende son bien conocidos en su provincial a lo que decir que tengan mejor posicionamiento en términos de apoyo que la gente la fuese por ha afectado el problema al PLD judicial que ha hecho pero claro eso es tremendo claro que se ha afectado y hay pocos políticos porque afecta afecta porque aunque el país tiene memoria corta los duplicados son memoria corta pero no están corta tampoco o sea poder darte cuenta que para nosotros para barajer volver al poder ¿verdad? después de todos esos esmares de los 12 años hubo que esperar 8 años y volver en el 86 porque está muy fresca en la memoria de la gente si estamos ahora mismo en procesos judiciales ¿verdad? donde se han se han estado ventilando temas de mega corrupción eso afecta sensiblemente al PLD esto es que estoy sincero bueno gracias Peñaguama por estar con nosotros esto ha sido de peña a peña puedo ver este programa puede verlo en el canal de la política el canal que quiere y que informa con este tipo de temas vámonos y mañana retornamos de peña a peña de peña a peña